Lo que hay que ver ahora es sencillamente un relato en primera persona de eso que pasó en Madrid en 2011, que se viene llamando 15M, que nosotros seguimos muy bien sin comprender de lo que es, pero que es una cosa que nos marcó mucho, en la que participamos, y que en el marco de un proyecto complejo y en el cual cambió mucho, porque nosotros al principio queríamos hacer una película muy distinta de la que acabamos haciendo, queríamos hacer una película colaborativa entre mucha gente, donde entre todo el mundo nos pusiéramos de acuerdo para hacer un único relato de lo que era eso, que era 15M, después nos dimos cuenta que eso no solo era imposible, sino que era un poco una sandez, porque había muchos 15M, muchas personas distintas, tantas como personas, entonces al final acabamos haciendo una película muy personal, y decidimos poder contar nuestra experiencia de 15M o mi experiencia de 15M como director, yo conté el 15M que yo viví en la plaza con mi gente, en lo que yo viví, no en otras ciudades, no en otros sitios, intentando contar un poco el fenómeno, intentando contar un poco qué es lo que sentimos, qué es lo que hicimos, y básicamente es una película de propaganda, yo siempre la presento así, esto es algo bastante parecido a la película que no había gente de economía sobre la JMJ, o sea, yo presento las campañas que tuvimos aquí, quiénes llenamos, qué es lo que hacemos, y lo hago como para enseñárselo a mi familia que vive en el sur, y que la única información que tenía era la que tenía por los medios tradicionales, y pensaba pues que nosotros éramos una especie de terroristas de jarray, que nos juntábamos allí para acabar con todo lo establecido, y yo simplemente quería enseñarle que éramos gente muy distintas, que nos juntamos allí, unos como a que era un político, otros que no, como yo, y simplemente nos sentamos allí a hablar de cosas, a hablar de lo común, e intentar construir cosas nuevas, ¿no? Y bueno, entonces, eso es lo que van a ver ustedes, ya no me voy a arrolar más, voy a dejar que noticias les cuento un poco, y nada, muchísimas gracias por venir, muchas gracias a este festival, me parece muy importante, me resulta muy emocionante, cada copia con la llama es muy bonito, ves como cuatro o cinco veces al año de repente das cuenta que el otro día vi una en Atacama, en el norte de Chile, de repente das cuenta como tu película, o nuestra película, lo de porcentaje como has hecho, se proyecta en Atacama, porque estos señores han inventado este formato de festival, donde ellos permiten que se copie, nuestra obra se puede copiar, pero el hecho de inventar un festival que se puede copiar, donde todo el trabajo que tú haces, ¿no?, de curar esta obra, esta selección, también ya se lo ofreces a otros, me parece absolutamente brillante, y el hecho de que estos señores están finitiendo estas obras, que no por todo el mundo, ya no vamos a hacerlo oírles, ¿no? Entonces, es muy emocionante y muchísimas gracias. Bueno, yo solamente voy a poner un contexto, este documental, que vais a ver ahora, forma parte de un proyecto, un proyecto que es más amplio, un proyecto transmedia, que nosotros denominamos 15M.cc, es un paraguas, un espacio que nosotros abrimos con la ambición de que no fuera algo estático, sino algo dinámico, algo que va viviendo con nosotros y va creciendo. A través de ese 15M.cc nació el documental, nació la 15Mpedia, nació una herramienta también colaborativa que se llama Banco de Ideas, es decir, nacieron un montón de proyectos que están ahí. También nació en Málaga, su propio proyecto para contar el 15M en Málaga, que también ha sido un documental muy difundido y que también podéis ver online, sobre el 15M, lo que ellos, la gente que lo desarrolló, cómo lo vivió en Málaga. Solamente eso, luego si queréis, hablamos sobre el proyecto y sobre el resto de elementos que conforman ese proyecto, pero es un proyecto vivo que sigue en marcha y que, por supuesto, está abierto a que siga creciendo con más aportaciones de todos. En realidad lo que buscábamos era una narración que cada persona que quiera pueda narrar ese 15M y tenga un espacio en el que este ejercicio a la hora de licencia, Creative Commons. La licencia de nuestra obra permite la transformación de la obra y es una cosa muy importante porque tiene que ver con el espíritu de que hay muchos 15M. ¿Qué significa eso? Nuestra película, por supuesto, está disponible en internet, en madrid.15m.cc, os podéis descargar una versión en HD de 3 GB con la máxima calidad, pero además podéis hacer con ella lo que queráis. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, sois de Juan Labrada o sois de Atacama y queréis contar el 15M de allí, o lo que sea que sea el 15M y queréis usar una niña de aquí, podéis cogerla sin un problema. Que os parece la película, que es un coñazo que es muy larga, podéis recortarla. Que tenéis algo muy importante que decir, os podéis grabar y os podéis poner en medio. O sea, la película está para transformarla, para que la caáis vuestra, ¿no? Esa es una de las licencias que aquí pongo y es una de las cosas importantes que permite esta licencia y que no permite un copiar ahí normal, ¿no? Bueno, sin más rollo, dejamos con la peli y después de lo cual tenemos un ratito para hablar de estas cosas y demás. Muchísimas gracias por haber venido, me encanta no conocer a nadie. Miento, estoy viendo aquí dos personas de nuestro equipo extenso, las personas que me están grabando, son esta gente que nos ha ayudado. Otra característica que tiene la peli, no me enrollo más, es que nosotros hicimos la peli sin material propio. Nosotros solamente grabamos las imágenes de las entrevistas, pero todo el material de vídeo que vais a ver es material de vídeo del propio común. Recogía una gente que se llamaba Audiovisual, que era el servicio de audiovisual que teníamos aquí en Madrid, y de otra gente, entonces hicimos un llamamiento público, fuimos como recogiendo muchísimas imágenes. Entonces aquí Ana y su compa se dedicaron a ayudarnos a recoger todos esos giga de esa cantidad de imágenes, por eso veremos que imágenes pixeladas de distintas calidades, pero toda la imagen que vais a ver, ninguna no está. Vale, muchísimas gracias, gracias por venir, gracias a todos y espero que os guste la peli. Gracias. 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 Sobre el porqué, ya lo has dicho en la presentación un poco, pero la diferencia de esta película solamente con otras que se han dicho sobre el movimiento 15M, que hay varias películas, por ejemplo la relación con la plaza de Adriano Morán, que es una película que busca ese tono un poco más imparcial, más separado, casi podríamos decir más periodístico, y buscando un poco esa objetividad, si es que existe, que definitivamente esta película no tiene, es una primerísima persona. ¿Por qué? Es el momento que lo has dicho antes, pero ¿en qué momento del proceso en la presentación de la película dais este juego a la primera persona? Bueno, yo tengo que ver cómo tienen las políticas de producción y tal, pero también en cuestión de la propia experiencia, ¿no? Nosotros incluso, a la hora de hacer la película, nos tuvimos como un poquito más hecha para el estreno, y éramos incapaces de hacer la película porque yo, en vez de dedicarnos a contar el 15M, estamos en la calle haciendo 15M. O sea, nos pasaban dos meses, y en vez de estar, pues, poniéndonos real, visionando, enseñándonos de la historia, gestionando los grupos que organizamos de gente, ¿no? Para el posible material, para el interés del movimiento de todo, nos dedicamos, pues, a ir a los desahucios, a hacer las asambleas y a seguir haciendo cosas. Bueno, no sé. Y, sobre todo eso, llegó un momento donde teníamos cuenta que había tantas visiones, tan distintas, tan personales, de lo que era esto, que se supone que sea maldición, que yo sé si sabe muy bien lo que es, si existe o ha existido, pero bueno, está aquí, y nos ha impregnado a todos, y nos ha impregnado de forma tan fuerte que pensaba eso, ¿no? Que era ir a la cuestión muy personal, muy egoísta también, ¿no? De enseñar mi experiencia, que es una experiencia igual que valga, igual de valga que la de porqué otra persona. Yo vivo a 200 metros de la Puerta del Sol, y me encontré con esto muy pronto, y, bueno, y asistí, que estamos con los puntos centrales o muy principales de lo que fue pasando aquí en Madrid, que es lo que nos contó en la película. Pero no sé, me parecía ahí poco que era después como el aumento de forma de contarlo, ¿no? Es un poco también con la idea esa de que cada persona pueda contar su PCM y de ahí el proyecto, ¿no? Y el proyecto nuestro, todo este material que tú puedes usar, todas las entrevistas las puedes usar. Nosotros hemos hablado con 55 personas o con 50 personas. Hemos usado creo que 17 en la película, con lo cual hay una serie de entrevistas largas que te pueden consumir. O sea, tú puedes escuchar a esa gente de los directivos, puedes revisar la parte de tu propia historia. La gente de Málaga, por ejemplo, hizo su propia película usando parte de nuestras imágenes, en fin. Que es un poco la idea, que todo el mundo cuente lo que quiera de 15M, ¿no? Cuente sus 15M, que es como lo llamo. Entonces, en definitiva, yo vi que la única opción era esa, llevarlo a lo muy personal. Por eso además se me quitó el miedo, porque yo tengo una cuestión como de responsabilidad, ¿no? ¿Quién soy yo de repente para interpretar esto que está pasando? Y yo me dedico a eso, yo soy documentalista, llevo muchos años trabajando de esto, esta no es mi primera película, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, y me dedico a mirar cosas, interpretar qué es lo que es y contárselo a la gente. Pero en este caso, miedo y aprehensión, y quizá me protegí en eso, ¿no? En ese tono tan personal y no esconderlo, ¿no? Yo lo que veo o lo que enseñan como yo lo veo. O sea, quizá también voy a la autoprotección. No, y también hay una cosa, bueno, el proyecto del libro está todavía en un stand-by, porque no se ha conseguido avanzar en el proceso de desarrollo colaborativo. Sin embargo, también, yo también estuve analizando cuál era el tono. En vez del tono este, digamos, neutral, explicativo, yo veía que si se hacía de esa manera, por ejemplo, en el caso del libro, no había forma de conectar con la persona. Y si algo ha caracterizado este movimiento es esa conexión con el otro, ese mirarte en el otro y reconocerte de alguna manera, que fue algo muy poético, filosófico, pero realmente yo creo que es lo que mucha gente sentimos cuando estábamos en las plazas. Entonces, ¿cómo consigues eso? Desde un punto de vista, eso, como objetivo, neutral, periodístico. Yo, en el caso del libro, vi claramente que la forma de plantearlo tenía que ser, precisamente, mucho más personal y mucho más de cercano. De, mira, te voy a contar esto y quiero que vayas conmigo en este proceso. Es una forma como más de implicar a la persona en lo que está viendo o leyendo que algo eso, que algo que sea frío, que algo que sea... Porque, bueno, efectivamente, hay muchas películas y nosotros sabemos que van a salir tanto películas como libros que van a explicar de esa manera. Entonces, pues, ¿por qué no hacer también algo un poco más diferente también en ese sentido? Sí. ¿A poco tenemos una pregunta? Me habéis contado un poco cuáles son los puntos fuertes del Movimiento 15M, pero a mí me gustaría saber también cuáles creéis que han sido los puntos de Eglise y ahora, también, con un poco más de perspectiva, ya han pasado más tiempo. ¿Cuál creéis que ha sido el punto en el que ha fallado el 15M y que se podría mejorar para futuras asambleas? Bueno, yo te hablo por mí. Yo es que no creo que haya fallado porque yo considero que el 15M no es nada. El 15M es lo que tú hagas de él. Entonces, yo creo que, en tanto que la gente que ha percibido lo que pasaba en las calles y lo ha hecho suyo y ha tratado de integrarlo en su vida, es un éxito. Desde mi punto de vista no se puede hablar de ello como una organización o un esquema que ha fallado porque los objetivos que se plantearan no se han cumplido, ya que no existe esa estructura. Entonces, desde mi punto de vista no... O sea, yo puedo analizar lo que yo he visto de cosas que me hubiera gustado, que hubieran pasado y que a lo mejor no hayan pasado, pero es una cuestión personal, no como un ámbito en el que se puede integrar el movimiento, el movimiento social. Uff, a ver, yo creo que quizá lo que hemos explicado nosotros ha sido una cosa, que además era uno de los principios que teníamos 15M y hemos explicado de identitarios, de creernos muy 15M y de ponerse etiquetas cuando en México íbamos de no ser de etiquetas. Y me explico, ¿no? Una cosa que ha pasado aquí en Madrid y en España en general quizá ha sido el surgimiento de esto que se ha denominado las mareas, que son estos movimientos de reivindicación profesionales, ¿no? una profesión que llevan por encima de los sindicatos, ¿no? Como son las mareas blancas o entre toda la sanidad, pero no son los sindicatos de sanidad, sino que son los médicos, también las primeras, pero también los administrativos. En fin, una cosa como muy curiosa. Con unas prácticas 15M, pero nosotros no hemos sabido mezclarnos con ellos, o ganar los de nosotros, ¿no? Los de 15M nos hemos quedado un poco en nuestro gueto, y realmente no hemos sabido, quizá no hemos sabido desaparecer, no hemos sabido quizá disolvernos en esa... Hemos sido capaces, no de crear tampoco, no hemos creado nada, pero hemos sido capaces de catalizar ese clima, ¿no? De crear esas prácticas que después han derivado otro tipo de cosas, como puede ser estas mareas, que me parece el ejemplo más claro, pero después no hemos sabido capaces de quitarnos ese 15M de encima, ¿no? Yo siempre me pregunto si esa etiqueta, que curiosamente yo me siento muy 15M, me siento muy perteneciente a un grupo al cual no puedes pertenecer porque no te requiere una membresía, ¿no? No tienes que tener un carnet para ser 15M, tienes que decir, soy de izquierda o estoy afiliado, o soy de 15M porque soy asambleario, no, no, no. Todo el mundo que quiera puede ser de 15M y además no hay nada ser de 15M, y no significa nada ser de 15M y no demuestrar nada siendo el 15M. Es absurdo, pero es la primera vez que me siento de algo. Ese sentirnos de algo quizá es lo peor que no hemos conseguido, porque lo bonito era que no nos sentíamos de nada, sino que estamos allí todos, éramos personas y hicimos cosas juntos, ¿no? Y no hemos salido capaces quizá de quitarnos esa etiqueta y de habernos disuelto y de habernos otra cosa. Y quizá ahora mismo no deberíamos ya hablar de 15M, no deberíamos usar ese tipo de términos, ese tipo de palabras, y las gentes de 15M, simplemente esas prácticas que, gracias a la gente que estaba en la calle, pues se desarrollaron, se polarizaron y tal, deberíamos estar soportándolas, pero desde la marea o desde otra cosa, ¿no? Y habré evolucionado. Quizá eso no. De todo modo, yo tengo un caso bastante patológico de enamoramiento con el 15M, con lo cual no soy la persona más adecuada para contestar a esta pregunta, como creo que se encontrará en la película. Recogiendo la línea, supongo, creo, más o menos de la pregunta, y siguiendo un poco una máxima que no sé si se comparte o no, pero que quizá una de las claves del éxito, o sea, lo que sea el éxito, el control de las expectativas, ¿qué expectativas tenéis vosotros con esta película? Además, es una película que estabais haciendo viviéndola, la propia película, viviendo el propio proceso, ¿qué expectativas tenéis con el documento que queda para la historia? Nosotros esta película la hemos hecho por una razón bastante sencilla, ¿no? Y es porque no teníamos otra posibilidad que no hacerlo. O sea, estamos obligados a hacerla. Nosotros nos juntamos un día, Pablo Soto es la tercera persona, miembro de este equipo iniciador de esta película, nos juntamos a los seis meses, están pasando cosas, tenemos la posibilidad de hacer lo que hacemos, una película, eso va a hacer pelis, no te queda, no vamos, y nos vimos como con la obligación de hacer pelis, nos vimos como la gente se veía con la obligación y sigue haciendo cosas, nos vimos que hay gente que va a parar de desahucio, lo mismo que la gente hace 15M desde su trabajo, desde el cuidado de los familiares, ¿no? Yo reivindico siempre mucho ese 15M que no se ve, el 15M que hace la gente llevando a sus niños al colegio, el 15M que hace la gente manteniendo sus tratos precarios, ¿no? Hay un 15M que se ve en asamblea, en acciones y tal, el 15M que no se ve. Entonces, nosotros, yo creo que nos vimos con la obligación de hacer pelis, y sencillamente la hicimos. ¿Qué queremos que pase? Nosotros esta película la hemos hecho y por eso hemos usado esta licencia y por eso la hemos hecho y hemos inventado nuestro esfuerzo para que la vea el mayor número de gente posible. ¿Qué es lo que queremos que pase? Queremos que se vea. Ahora por ejemplo ha habido un desarrollo bonito, la película se estrenó en una muestra en Estados Unidos y ahora lo ha cogido una distribuidora que la va a ofertar a una serie de universidades de Estados Unidos, por lo cual nos consta que se va a ver en determinadas universidades de Estados Unidos un nuevo programa de películas españolas en torno a la crisis, lo que ha pasado aquí, y lo que queremos es que se vean. Entonces bueno, nosotros tenemos también monitorizado una serie de búsquedas en internet y bueno, gracias también a vuestro trabajo del festival y en general la que está en internet está traducido varios vídeos y tal, vemos cómo se va proyectando en los sitios más dispares del mundo, entonces nos da mucha alegría, nosotros tenemos que se vea. Queremos que se vea, queremos que se vea el 15M, queremos que se reinterprete el 15M, yo queremos que nos critiquen, yo estoy hablando ya que me llamo un caro flauta, delincuentes, no sé qué, no, yo quiero de verdad ver qué es lo que hemos hecho mal, queremos mejorar, queremos, pero queremos que se conozca esto, por lo cual cada emisión de la película en cualquier país del mundo haya pasado una victoria que la muestro para eso. Y es lo que estamos viendo, la película está disponible, intentamos moverla, intentamos todo dentro de las estructuras económicas que no tenemos y de las posibilidades que tampoco tenemos, pero eso, esta película se ha hecho para que se vea y es lo que intentamos. La expectativa inicial, o sea, el proyecto era muy ambicioso y en realidad la cosa era que queremos hacer la película que refleje todas las cosas, todas las miradas, que sea la película del 15M en toda su complejidad. También queríamos que el libro fuera así, también queríamos que hubiera más cosas, o sea, de repente nos dimos cuenta cuando fuimos avanzando la imposibilidad de esos objetivos y de esas expectativas. Sin embargo, yo pienso que la expectativa de hacer algo muy personal, tanto en el caso de la película como si realmente el libro consigo atar en algún momento. Yo creo que es un espacio de reflexión, es decir, que una película así permita reflexionar no solamente sobre el 15M, sino sobre las relaciones de nuestra sociedad. Yo pienso que quien sea capaz de verlo sin mochila, es decir, sin prejuicios, sin lo que se haya informado antes y que vea lo que nosotros vimos, lo que pudimos sentir y lo que pudimos conectar en esos momentos, yo creo que es una aportación atemporal. O sea, para mí eso sería el mayor, o sea, lo más interesante, ¿no? El que en realidad transciende con respecto a que, sí, era el 15M, pero es atemporal, es decir, es la conexión entre personas. Si conseguimos que eso se siga viendo y que la gente siga viendo que eso es lo que hace falta para poder mejorar y poder tener una sociedad mejor en muchos sentidos, pues vamos, vamos a todo, lo le dices. Yo siguiendo, ¿eh? Si no me paráis. Siguiendo, quizá conociendo el anterior trabajo, que vos lo habéis trabajado en Copián Malditos, Estefán. Conocí el trabajo de Estefán Copián Malditos, que fue una obra dentro del panorama de licencias libres España, fue como una obra iniciática para muchísima gente, fue la primera gran película que un canal de televisión pública, entonces española, comproducía, siendo una obra de licencias libres, una obra que era The Commons, esto no había pasado antes, y la película, precisamente, era el intento de hacer esa película y venderle esa película a la propia televisión española. Lo que refleja esa, igual que reflejan varias de las películas que constituyen este festival, como por ejemplo la película sobre el juicio a los fundadores de Pirate Bay, el juicio que hace Hollywood junto a los fundadores de este portal de intercambio de escarlas, refleja de una manera los diferentes mundos que tenemos ahora mismo en nuestro mundo. En ese caso, es el intento de hacer ver a una gran institución, o como es un canal de televisión público, un entramado muy grande, que otras maneras pueden ser posibles, otras maneras, por ser desconcidas, no tienen por qué ser peores, o... En esta película, ¿habéis encontrado algo de eso? ¿Habéis tenido algún fin para, digamos, de la institución, o del Estado, o como le queramos llamar, de lo establecido, digamos, que era, como por ejemplo, con tuyo, que sí que pasó con el caso de televisión española, que es una película, además de luchar contra una manera de no generación? ¿Aquí has ido a ver si hubieras sentido más libres para expresar la película y luego... Bueno, la película que tú hablas, que se llama Copia de los Malditos, era un documental comercial, coproducido con televisión española, fue una cosa muy particular, fue la primera coproducción de televisión española con una licencia abierta, creo que fue la última también. Esto ha sido un documental nuestro, con un control absolutamente propio, con un tema más político. Copia de los Malditos es un tema difícil, como la propia intelectual, con muchas personas en la industria digital, pero no un tema, digamos, tan político como este. Este tema, claramente, es un tema donde yo representaba y defendía posicionándome claramente unas tesis que se han filado incluso de terroristas, ¿no? Algunos de nuestros representantes, ¿no? Entonces, ¿apoyos? Bueno, vamos a ver. Nosotros, cuando acabamos la película, la película tiene una licencia que permite su explotación comercial gratis. ¿Qué significa eso? Significa que cualquier televisión en este país podía irse a nuestra web, descargarse la película en HD, tu, 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 y emitirla un día a las 12 de la noche. Y había una buena audiencia, lo podían hacer, y no lo han hecho. No lo han hecho, quizás, porque no lo saben, no quieren o no lo saben. Nosotros también hicimos cierto esfuerzo de determinantes televisiones, en Televisión Española también hicimos contacto, vimos que era imposible, y en unas televisiones privadas grandes, dejamos la película para emitirla y tampoco nadie la quiso. Nadie quiso, no quería esta película, ¿no? Contratos institucionales, pasamos a la bonita. El estreno de esta película, por ejemplo, fue en el Centro de Arte de Rina Sofía, muy cerca de aquí, en el marco institucional de un gran museo de España, de una muestra sobre documental contemporáneo, junto con un documental también sobre 15M de Basio y Martín Patino, lo cual, bueno, es bastante ilusión estrenar esta obra en ese espacio tan institucional, un espacio del arte, un espacio de la convención, no lo sé. Bueno, eso fue bonito. Otra cosa también curiosa que ha pasado es que nuestro proyecto ha formado parte de un sitio que se llama el laboratorio del uso común de una institución que se llama Mediadad Prado, que es una institución del área de la arte del Ayuntamiento de Madrid, con lo cual, digamos, que nuestro proyecto ha formado parte, o sea, el Ayuntamiento de Madrid ha colaborado con nosotros en la gestación de este proyecto, que es una cosa rara dentro de la anomalía que significa Mediadad Prado en el Ayuntamiento de Madrid. Con lo cual, ha habido ciertos contactos, pero todo muy indirecto y todo muy... Evidentemente, nadie... no sé cómo decirte, la motivación que hemos hecho nosotros de esta película, una de las motivaciones ha sido enseñar esa verdad tan distinta de la verdad oficial que nos han estado montando sobre una serie de sufresos, ¿no? A eso le une que el tono de la película es claramente, yo lo definiría como militante, pero sí muy parcial. Entonces, evidentemente, no ha habido interés de grandes medios ni intereses oficiales por enseñarlo. Aún así, también, ha habido un problema, yo creo, que de crisis y de la situación que encontramos, en el sentido que, gracias al estreno de Renan Sofía, y bueno, ya que la película pues le pareció suficientemente interesante a una serie de personas, la película fue una especie de bolsa que tenía el misterio de Cultura y la EGID y debería haber dublado con una serie de centros cerudantes y de sitios por el mundo, a las casas de España, a las cosas culturales y tal, cosa que no pasó porque no había dinero, ¿no? Con lo cual sí podía haber ido más, pero no. Entonces, en el momento, pues la película se ha visto en un montón de sitios, algunos más o menos oficiales, mucho en Internet, la película está disponible en Internet, quien quiera se puede meter y la puede ver a máxima calidad de su casa, y la hemos proyectado, pues, desde centros sociales hasta en la sala 200 del Centro de Artes y Museo Nacional Reina Sofía, ¿no? Una pregunta, desde la pantalla. Has hablado de tema económico y no tanto de números, pero sí que me gustaría un poco que explicaréis el modelo de producción, en lo económico del festival. No tengo curiosidad por cifras. Aquí damos cifras, somos transparentes porque somos monquers, somos monquers, esto me toca. Una... Yo en 15M he dicho que no sé lo que es, chicos, sí saben lo que es. Hay una cosa que sí sé, y es que las gentes de 15M tienen un grave problema con el dinero, nuestra relación con el dinero, nuestro activismo y el dinero no lo acabamos de solucionar. Entonces, nosotros ese problema, ese conflicto, lo trasladamos a la producción de este proyecto, como no lo voy a hacer de otra forma. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido poner dinero en este proyecto, hemos puesto trabajo, hemos puesto una oficina, hemos puesto equipo técnico, hemos puesto mucho tiempo y hemos puesto dinero en este. Y, por supuesto, no lo hemos recuperado. Porque resulta que hemos decidido, en una decisión, no sé si acertada o no, pero que era la que tomamos en aquel momento y fue la que fue, al empezar el proyecto decidimos que era un tema tan sensible para nosotros que nosotros no queríamos pedir dinero a la comunidad para hacer esta película. O sea, ahora también hemos dado lo que se viene llamando crowdfunding, micrometenazgo, el pedir a cada uno de vosotros dadme 3 euros, y yo un año os enseño la película de XCM que vosotros queréis ver. Entonces, yo venía de hacer coquemantitos, estaba bien colorado, o sea, era un tío más o menos conocido, o sea, a niveles putres, documentales españoles, pero yo qué sé, que tenía cierta posición, Pablo Soto, el otro integrante de nuestro equipo, un tío conocido en el mundo superlibre, podríamos haber confiado la película. Si yo hubiera hecho una película del aborto, o sea, de cualquier tema que os imaginéis, lo habría hecho, pero de XCM no queríamos. Era un tema demasiado importante para nosotros, como para decirte a ti, dadme 3 euros, que voy a hacer la película que tú quieres ver. Entonces, como somos mongolos, decidimos, no pasa nada, nos ponemos nuestro dinero, pusimos nuestro dinero. Nosotros pusimos alrededor de cerca de 30.000 euros, la mayor parte de ese dinero lo usamos para autorremunerarnos a nosotros, entonces es un dinero que metimos en una caja común y que nos fuimos pagando, y hemos estado por año y medio trabajando, que no han mentalmente, Patricia y yo, que somos los que hemos tenido más tiempo, y de ese dinero, de esos 30.000 euros, de presupuesto que tiene la película, pues hemos pagado los gastos, hemos pagado el desarrollo web, algunas pequeñas colaboraciones, y después el modelo que tenemos, el modelo de producción, se podría denominar una especie de pay after view, la película está absolutamente disponible, quien quiera puede hacer alguna pequeña ganación, tenemos un sistema puesto de paypal y tal, que tampoco hemos promocionado mucho, no he visto las pifas, pero tenemos ya 2 o 3.000 euros recalbados, no creo que más. Tampoco hemos hecho a posteriori ningún tipo de campaña, de campaña de difusión, oye, hemos acabado, estamos aquí, queremos recuperar, y no lo sé. Yo confío en algunos años, eventualmente, recuperar quizá la mitad del dinero que invertimos, no fue nuestra motivación el dinero, fue un poco responsable también, porque en este tipo de proyectos, yo creo que tenemos la obligación de pensar en estas cosas, pero el problema fue el tema, el tema que nos tenía tan cautivados, que como que nos dejamos llevar, pensamos que era cierta responsabilidad, de cierta forma nos lo podíamos permitir, o no, pero éramos un poco irracionales, y entonces, sencillamente, no pensamos en eso, simplemente, queríamos hacer una peli, un libro nuevo y tal, queríamos que la gente lo viera, teníamos posibilidad de hacerlo, vamos a hacerlo, y donde estamos en el mundo. Yo no os preguntaré sobre el futuro del espíritu de 15M, ni de lo cercano de lo que nos espera, pero sí sobre vuestro futuro, como mínimo profesional, documentalista, si va relacionado, tenéis algún, en qué proyecto estáis embarcados, si tenéis algo abierto relacionado, con el tema, o habéis salido ya de 15M, sin documental social, y vais a otra cosa. A ver, de momento, el proyecto 15M, como os he dicho al principio, es un proyecto que no se cierra, pero también es verdad que tenía, bueno, había una serie de reuniones, como ha explicado Estefan, en el Medial Laborado, formábamos parte del Laboratorio del Procomún, por lo cual, nos reuníamos periódicamente con gente, que venía, para seguir actualizando temas relacionados con el proyecto, grupos de trabajo que, teóricamente, se encargaban de hacer cosas relacionadas con el proyecto, ha funcionado muy bien, por ejemplo, el grupo de trabajo de subtitulación, para traducciones, de documental, y ha habido ciertos grupos que sí que han funcionado bien, estuvimos trabajando con mucha gente, muy diversa, online, y presencialmente en Medial Labor. El libro, que era el siguiente paso, yo intenté, de muchas formas, digamos, ir implicando a gente, pero no conseguí, realmente, ni una masa crítica, ni mínima, para poder, realmente, hacer un libro colaborativo, que era lo que yo quería, ya que yo no he escrito nunca un libro, me parecía que, teniendo como base las conversaciones transcritas, que era la base de trabajo, y las conversaciones también han sido, en parte, la base del documental, bueno, pues teniendo ese material, de qué forma se podía ir desarrollando el libro, sin embargo, pues no, digamos, no había energía, o el momento ya había pasado, o por lo que sea, la gente no conseguía que nadie diera un paso al frente, para poder, de forma conjunta con otras personas, pues intentar desarrollar esta otra pata del proyecto. Con lo cual, surgió la 15Mpedia, que era otra de las patas, esa pata, 15mpedia.org, que surgió, porque precisamente, un par de personas, que habían estado desarrollando la web de Noles Botes, nos dijeron que por qué no hacíamos una web de 15M, y la vinculábamos a este paraguas, y ha funcionado muy bien, y sigue desarrollándose, y sigue siendo un lugar de referencia en internet, para montones de búsquedas, con lo cual, esa parte está viva y en crecimiento. Y de la parte, digamos, propia, propia del proyecto nuestro, del local de Madrid, pues lo cierto es que se abrieron muchas puertas, pero no ha habido tampoco gente que haya cogido, que era nuestra idea, nuestra idea era, el proyecto fuera, para que todo el mundo lo hiciera suyo, es decir, que no era una cuestión de, este proyecto nosotros lo iniciamos, pero era un proyecto que nosotros abríamos, para que la gente lo hiciera suyo, y esto, por lo que vemos, no hemos conseguido que ocurriera. Entonces, el libro está ahí, hay una serie de cosas que sí, que se fueron avanzando, en términos de bibliografía, además hay colaboración con la gente de Bookcamping, que es un espacio que os recomiendo que veáis, porque es un lugar de referencia de libros, que es muy interesante. Entonces, hicimos una parte de bibliografía, hicimos una recopilación, hicimos una serie de, bueno, de búsquedas en esas conversaciones, para sacar chicha para el libro, y entonces está ahí, esos, todos esos elementos están ahí, pero todavía el libro no se ha desarrollado. esa parte, a lo mejor en algún momento, en el que yo, personalmente, me distancié lo suficiente, como para poder volver con energía, retomaría a lo mejor el tema del libro, y a lo mejor es un momento bueno, para que más gente se sume, y si no, pues a lo mejor no, termino haciendo yo, pero en relación al proyecto como tal, pues pusimos un punto, y aparte, vamos a ver si más adelante, a lo mejor surgen nuevas ideas. Es verdad que gente en Sevilla nos dijo que iba a hacer un 15MCC por su parte, y bueno, pues han ido surgiendo proyectos y se han ido sumando. También hay gente de Terrassa, que hizo un proyecto que también ha formado parte para hablar de 15MCC, y entonces en ese sentido, eso está abierto para nuevas incorporaciones y nuevos desarrollos. Por nuestra parte, pues ahí estamos, intentando festar algo nuevo, desde luego apartados también un poco, apartándonos un poco, yo pienso que también de forma sana, de lo relacionado con el 15M, en términos estrictos, es decir, no como actividad, sino a nivel profesional. O sea, yo no he tocado la vida, y Estefan también. Entonces, el tema es que tenemos que buscar algo que nos permita realmente hacer algo profesionalmente y poder ser remunerable, tener una remuneración por ello. Así que ahí estamos, prestando, pero desde luego no en relación ni a este proyecto ni al propio 15MCC. Próximadamente, yo hago documentales, hace un montón de años, hasta hace muy poco, yo sabía cómo se vendían. Era muy difícil, pero había un sistema como funcionaba para explotar comercialmente documentales, mediante ayudas públicas, mediante televisiones, mediante... Todo eso ha desaparecido. Entonces, yo ahora mismo, me dije no sé cómo ganarme la vida. O sea, soy cineasta, me dedicaba a la no ficción, trabajaba para televisión, durante 5 o 6 años lo he conseguido, me he mantenido súper precariamente, pero vendía a la sexta, vendía a Canal Licea, a Televisión Española y tal, y ahora hace dos años y tal que eso es imposible, por lo cual, ahora tengo como que inventarme algo nuevo. Entonces, lo que estoy haciendo es como pensar que inventarme y como yo quiero seguir haciendo imagen, quiero seguir contando historias, a lo mejor ya no cuento historias en forma de documental lineal de una hora o de un cuarto, o en otra, no sé, pero yo quiero seguir trabajando en una ficción y hay que inventarse, como creo que le pasa a muchísima otra gente en muchísima otra sector de la economía, con lo cual, lamentablemente, no es nada extraordinario, pero bueno, en mi situación. Pues, tenemos una última pregunta ahí porque tendremos que ir cerrando. No vamos a ocupar la casa encendida ni nada, que de ese tiempo no se ve lo que hay para todo. En relación a esto último me quería preguntaros si creéis que os ha afectado personalmente a vos dos en vuestra vida profesional el estar tan ligados y tan marcados al 15M. Sobre todo a ti, que en la película sale que estás trabajando como periodista, no sé si para los medios, ¿a ti te ha afectado, por ejemplo, el estar tan pegado o tan ligado al 15M en tu vida profesional? Bueno, como soy periodista independiente, eso quiere decir que no trabajo para ningún medio y tampoco nadie me paga por ello, sino que hago lo que puedo y lo publico en mi blog, pues no me ha afectado, o sea, en ese terreno. Lo que sí que es verdad es que me ha afectado a la hora de que realmente me he dado cuenta de que si en ese día que el policía me pidió el carnet y hubiera tenido a lo mejor el carnet de televisión española o del país, posiblemente no me hubiera pasado lo que me pasó. Es una idea. De todas maneras, precisamente por eso y con más razón jamás trabajaría para ninguno de esos medios, al menos de momento. No sé, a lo mejor en otras circunstancias, pero no me ha afectado a ese nivel. Tampoco he buscado un sitio en el que, digamos, yo trabajo por mi cuenta y voy haciendo las cosas como yo quiero y la gente ve quién soy y si no le interesa pues no me contactan. Es así de sencillo. Bueno, yo, cualquiera que quizás siga un poco nuestra actividad sabe que somos unas personas que somos bastante activistas y no sé, que públicamente mostramos nuestra opinión de muchas cosas y efectivamente a mí no me acaba la menor duda que hay muchos, no sé cómo decirte, muchos posibles empleadores, muchos posibles socios, gente y tal que mantenga cierta distancia pues pensando que, no sé, que vamos a sacar la quechua. Yo nada más que saco la quechua en determinadas ocasiones, amigos. El problema es que hay veces que hay que sacar la quechua que es lo que me he dado yo cuenta y esto de sacar la quechua lo podemos traducir por lo que sea. El tema es que a veces hay que hacer eso. Entonces yo tengo un problema o quizás he tenido que se me quite y es que se me despló todo. A mí en el 2011 se me despló el activismo con la vida personal, con la vida profesional, con el descanso, con el sueño, con la relación en mi casa, con todo. Ahora estoy un poco separándolo y yo pues también hago cosas normales aparte de hacer el perro flota. De todo modo, yo o nosotros que nos dedicamos un poco a la comunicación y tal, yo creo mucho en el periodista que opina pero que después sabe hacer su trabajo y soy muy fan de este tipo de gente que son capaces de, por ejemplo, en las redes de mostrar su opinión y mira, yo aquí mi pieza con mi artículo y tal, pero yo después lo que yo me voy a meter con no sé quién porque es que no tiene nada que ver y demuestro que ahí en mi trabajo no tiene nada que ver, ¿no? Entonces no sé, ¿qué eso afecta? Pues seguro no afecta a todos, no es una de las redes sociales, pero yo prefiero seguir exportándome así y seguir expresándome y no sé, no sé, que tuitear fotos de un pajarito o... ¿he desayunado esto? No puedo evitar que no me lo puedo evitar sin ofender a nadie pues con este espíritu de crítica, digamos, y de coherencia con uno mismo, digamos, tenemos que ir cerrando porque se nos acaba el tiempo. Damos las gracias mil por la película, por todo lo que habéis sido haciendo en nuestra trayectoria porque es importantísimo que hayan que existir ejemplos de este tipo y tan decididamente, importanteísimo por lo menos para la comunidad que apostamos por las licencias libres, que sean proyectos tan descaradamente activistas en el sentido y tan didácticos a la vez que tanto han enseñado a los organizadores como a la audiencia, a los mismos espectadores a, digamos, romper barreras y tabús al respecto de lo desconocido que ya cada vez menos mal es menos desconocido. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a todos por venir a cualquiera de las sesiones de festival, especialmente las que estáis aquí ahora y empezamos al año que viene que espero que tengamos más y mejor buen cine y buen internet que lo que intentamos programar aquí en buenas prácticas en ese buen cine y ese buen internet. Muchísimas gracias y hasta el año que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!